Directora, muchas gracias. Muy bien, afortunadamente. Un saludo a todos mis compañeros, felicitaciones también. La diferencia es que el Día de la Mujer, muy promocionado, 15 días antes, un mes antes, y hay todo tipo de eventos, y el Día del Hombre, me acabo de enterar, me acabo de enterar que es el Día del Hombre. Felicidades de todas maneras, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, venga, el profesor Hernán Darío Gómez empezó ayer con el técnico del Junior de Barranquilla, y esa pues no es noticia, la noticia es que le tiraron una papa caliente, hubo mucha posición en contra en Barranquilla, ya suele pasar en Colombia que no se valora lo que han hecho los nuestros. Si el palmarés de Hernán Darío Gómez estuviera en cabeza de un extranjero, estoy absolutamente seguro que todos se rendirían, ¿no?, y echarían baba, pero como es colombiano, entonces simplemente o lo pasan por alto o lo ignoran, y generalmente se por debajea a la gente que ha conseguido cosas, y el profesor Gómez las ha conseguido. Independiente de su manera de obrar, de su manera de pensar, de su manera de decir, de su manera de comportarse, todos tenemos una identidad diferente, lo eminentemente profesional es muy valorable porque difícilmente seres humanos en Colombia tienen cinco mundiales, dos como asistente y tres con tres selecciones diferentes, clasificándolas a esas confrontaciones, y en el caso de Ecuador y de Panamá, no habituales clientes de los mundiales. Entonces, ya de entrada, pues es una carta de presentación. Sin embargo, en Barranquilla, como en muchos lugares del país, se menosprecia, se pordebajea y se maltrata la carrera de las personas, y concretamente Hernán Darío Gómez. Pero no se dieron cuenta quienes todo el previo de su primer partido manifestaron, pero ¿cómo van a traer a Gómez? ¿Cómo van a traer a Bolillo? ¿Cómo van a traer a Bolillo? Se les olvidó que a Bolillo le entregaron el último de la tabla, porque Junior de Barranquilla era hasta ayer el último de la tabla. ¿Todavía que le estuvieran entregando el Real Madrid, el Barcelona, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United, el PSG, etcétera? No, le estaban entregando el último de la tabla del campeonato colombiano. Entonces, para que nos metamos en contexto, Hernán Darío Gómez, en vez de ser mal calificado por los hinchas de Junior, debieron en todo momento estar muy agradecidos de que un hombre con su trayectoria recibiera el encargo de dirigir el último de la tabla. Entonces, ya afortunadamente ese es mi titular, Zafó. Zafó ya no es hoy el último de la tabla, ya tiene un punto más, un puntico más. Y por lo tanto, no es el colero, no es el colista, no es el último de ese grupo de equipos de 20 que ponen así en una listica, no es el último, el Junior de Barranquilla. Ahora, estoy, sí, absolutamente convencido que no van a tener paciencia con él y que ese término paciencia en los equipos de fútbol grandes no funciona. O sea que yo no la voy a vender, yo la paciencia no la voy a vender. La paciencia en estos equipos no se vende y más cuando son los últimos de la tabla. Lo lógico sería que todos esperaran un proyecto, un proceso, lo mismo que en el Deportivo Cali, lo mismo que en el Once Caldas, pero hay equipos que no admiten y sobre todo por sus condiciones actuales, numéricas, o sea, matemáticas y futbolísticas, no nos soportan, no pueden admitir algo que tendría que ser normal, como es la paciencia, la espera y aguantemos a ver qué da. No, hay que llegar y hay que ganar. Inicialmente, y vuelvo a decirlo con mucha tristeza, porque no es mi discurso, no es mi manera de pensar, ganar como sea, porque hay que zafar de esas situaciones y después, cuando zafen de esos problemas, inmediatamente se pensará en lo lógico, que es jugar bien y que el jugar bien derive en los buenos resultados. Entonces, eso tiene que quedar claro. En segundo lugar, de entrada, no estuvieron en la formación Baca, que fue suplente, entró en el segundo tiempo, y Quintero. Y sí quiero decirles algo con toda sinceridad, yo tengo una gran admiración por Quintero. Soy un analista de rendimiento permanente, miro la data, y obviamente hay cosas que la data tiene, los pases en el último tercio, los pases progresivos, los pases a un lado, los pases hacia atrás, etcétera, etcétera, todo, todo eso y todo lo demás. Pero para mí, los números fundamentales de una data son las asistencias y los goles. En ocho partidos, lo que hace que está Juan Fernando Quintero en el Junior, han sucedido tres cosas. La primera, ninguna asistencia. Un solo gol en ocho partidos, que fue un tiro libre, golazo además, y entregó último el equipo al técnico que recibió ayer. Entonces, yo no puedo decir, con todo lo que lo admiro, que la campaña de Juan Fernando Quintero es buena en el Junior, o muy buena. Ni buena, ni muy buena, ni regular. Hasta ahora, muy flojita. Ahora le llega un nuevo técnico a ver cómo va a funcionar. Ahora, mirando cómo se paró el equipo ayer, que es de posicionamiento medio-bajo, esperando para contraatacar, pues sí, ahí podría funcionar Quintero, tirando la pelota de arriba para que corran los demás, pero no creo que en otra cosa, ¿cierto? Y no va a tener la agresividad que ayer tuvo el Junior en la zona, porque esperó zonalmente, y fue agresivo en el momento en que el adversario entró ahí. Y el que sí, definitivamente, con esa manera de jugar, no va a hacer un tiro al arco, es Vaca. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Ayer, de hecho, no lo hizo. Ayer, los números de Vaca, para los amigos de la data, miren los números de Vaca. Cero, 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 cero. Y doy la vuelta por aquí, cero, 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 cero. Hay que ser en esto realista y práctico. Más bien, me gustó muchísimo ver dos jugadores jóvenes muy buenos. Ese muchacho verdugo, número 33, con un montón de registros, ¿no? De marcar, de pararse bien, posicionarse. Está siempre como el auxilio, la rueda suelta de todos. Y fue el relevo de Inestrosa, que fue lanzado por izquierda como marcador volante lateral. O sea, como un carril arrancando desde marcador. Y el otro, Ramírez, un central de Independiente de Santa Fe. Oiga, Santa Fe tiene una escuela de centrales maravillosa. Mantilla Ramírez. Pues Mantilla ahora está lesionado. Y ahora ese muchacho Ramírez, excelente, buen porte, talla, elegante. Por arriba, por abajo. Él es el inicio del juego. El inicio del juego. Yo no puedo decir primer pase, porque a lo mejor el primer pase lo hace el arquero. No, es el inicio del juego de ahí atrás, cuando se sale jugando desde el fondo. Entonces, el partido de ayer entregó muchas cosas, pero lo principal es que se le faltó al respeto a Hernán Darío Gómez y se les olvidó, cuando le faltaron al respeto, que le estaban entregando el último de la tabla. Directora, hoy Junior ya no es el último de la tabla. Muchas gracias, profe. Pues sí, porque el último de la tabla de posiciones es Huila. Y cerquita aparece Deportivo Cali. Que, por cierto, también preocupa mucho la situación del Deportivo Cali, porque no es solamente los resultados. En una liga normal, lo que pasa es que aquí tiene el tinte y tiene la...